Lo que tengo lo he ganado con el sudor de mi frente Fue trabajo no fue suerte y eso bien lo sabe Dios Muchas veces en las noches de rodillas le imploraba Que mi mano no soltara y él nunca me abandonó Desde niño me enseñaron a ser honesto y sencillo Sin un peso en los bolsillos así me levanté yo De mis padres he aprendido la humildad y el sacrificio Todo esto me ha servido para ser lo que ahora soy Que me traigan dos de whisky porque voy a celebrar Los vecinos de la cuadra me mandaran a callar Sé que yo siento en envidia porque ahora me ven triunfar Y aún recuerdo sus palabras de que no lo iba a lograr Yo pasé por tiempos duros y a mi Dios yo le agradezco Buenos y malos momentos los que tuve que pasar Pero ahora que estoy contento que suene vengo de abajo Y con toda mi familia vamos es a festejar Que me traigan dos de whisky porque voy a celebrar Los vecinos de la cuadra me mandaran a callar Sé que yo siento en envidia porque ahora me ven triunfar Y aún recuerdo sus palabras de que no lo iba a lograr Que me traigan dos de whisky porque voy a celebrar Los vecinos de la cuadra me mandaran a callar Sé que yo siento en envidia porque ahora me ven triunfar Y aún recuerdo sus palabras de que no lo iba a lograr Música